Ya la autorizaron, pues ahora nada más que nos llegue para empezar la estrategia ahora con lo de 15 años en adelante. Y eso va a depender pues de la llegada de la vacuna. Pero creo que es un buen paso y una buena otra oportunidad más de salir más rápido en el estado de la situación de la pandemia. Preferentemente son de los 15 años para adelante. Pero algo más importante, que la gente entienda que la vacuna no es la solución para la pandemia, que es una medida de control a la mortalidad, porque tenemos ya casos positivos con dos dosis. Y aún como estando vacunado con dos dosis, están dando positividad y han tenido que ir al hospital. Casos muy sonados como Sonora, que han estado falleciendo aún con dos dosis y vacunado. Entonces, lo que yo quisiera que a través de los medios que ustedes tienen, hagan la difusión, por favor. No dejen las medidas de prevención, el cubrebocas, no asistir a eventos masivos, no hacer eventos masivos, lavado de manos, uso de gel. ¿Por qué? Porque la pandemia no ha terminado. Afortunadamente, en el país, como nuestro estado, lo hemos mantenido a la baja, a la baja, a la baja. Pero no sabemos todavía en qué momento nos puede dar un incremento. El riesgo todo el tiempo existe, no sabemos cuándo, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se fijan, los estados que tienen el incremento son los estados costeros, donde llegó la gente a vacacionar y les generó sobrepoblación, pérdida de las medidas de seguridad. Y bueno, ahí tenemos ahorita el crecimiento de nuestros estados, como en todo el país. Aquí con nosotros tenemos, ay, joder, la cifra exacta va, desde que empezó la pandemia, la vacunación, perdón, ya va alrededor de 50, alrededor de 50 con dos dosis. No, 25 y 50 con una dosis.